¡Aquí está con la entrada, mami! ¡Aquí está con la entrada! Dunia, canta algo. ¿Eh? Ellos te hacen los bailes. ¿Quién? Yo pongo a cantar para dentro. ¡Mal medio es mejor! Para dentro. ¿Qué te hace un vídeo? Canta. Yo creo que sí. ¿Qué te hace un vídeo? ¿Qué te hace un vídeo? Ya está, ya está. ¿Y algo real? ¿Qué? Canta, Dunia. Da un do de pecho. Te canta. No, Sunshine. ¡Mal! No quiero cantar. ¡Joder, canta, tía! No quiero. ¡Ija, pu!